Era el partido que Pumas más estaba obligado a ganar si quería regresar a zona de Liguilla y, sin embargo, se mandó la peor presentación como local al caer en el Olímpico Universitario 2-0 con Veracruz, que así abandonó el sótano porcentual, ahora ocupado por Morelia. La derrota de Jasé minoqueado a Universidad en el clausura 2017, porque además de reducirle considerablemente sus opciones de fiesta grande, pone a Juan Francisco Palencia contra la pared, porque el técnico sumó su séptima derrota en 13 juegos, ya que desde febrero pasado su equipo solo tiene dos triunfos y cuatro empates para sumar, además de que se fue expulsado por constantes reclamos al árbitro. La calamidad comenzó pronto para Pumas en el encuentro. Si a Verón se le ha criticado mucho por su lentitud y errores, ante Veracruz quizá cometió el peor, no por la acción en sí, sino por la situación del equipo, cuando más necesitaba universidad de su capitán, el paraguayo se hizo expulsar por una dura plancha sobre Adrián Luna al 33.